Tienes eso, eso, eso Esto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo Lo que tienes Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso canto, tanto, tanto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tienes preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que me gusta a mí Tienes su injuventud y fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes eso, eso, eso Que me tienes preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que es la juventud Tienes todo, todo, todo Puesto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo Lo que tienes Eso, 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 eso Tienes todo eso, eso, eso Que es la juventud Tienes todo, todo, todo Puesto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo Lo que tienes tú Tienes su injuventud y fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes eso, eso, eso Que me tienes preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que es la juventud Tienes todo, todo, todo Puesto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo Tienes eso, eso, eso Que me tienes preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que es la juventud Tienes todo, todo, todo Puesto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo Lo que tienes tú Tienes todo, todo, todo Tienes todo, todo Tienes todo, todo